Vía telefónica en vivo y en directo con la doctora Leticia Calderón Chelius, me da mucho gusto saludarla como todos los martes doctora, ¿cómo le va? Muy bien, a ver, ¿la escuchamos doctora? Bueno, creo que no escuchamos a la doctora Leticia Calderón Chelius, esos teléfonos que no tienen palabra de honor, esa telefonía celular, hay que mentarle a su madre a Slim, el hombre más rico del mundo y con un sistema y servicio telefónico tan pedorro. Bueno, en fin. Bueno, bueno. A ver, ahí sí la escuchamos a la doctora Leticia Calderón Chelius, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración y también investigadora del Instituto Mora. Doctora, a ver si me escucha ahí. Yo los escucho perfecto, Vicente, acá se escucha perfecto, yo creo que donde le están poniendo trabas es allá. Ese Trump no nos deja, no nos deja Trump. Oiga, doctora, pues ¿cómo ve a Donald Trump que ahora se le ocurre querer quitarle la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, que va a presentar una orden ejecutiva el pedazo de presidente que tenemos? Mira, Vicente, esto es una bomba. Esto no es mandar, amenazar con que va a mandar al ejército, digamos, hacer toda esa representación más tímica de poner gente en la frontera ante una situación en la que ni siquiera es que están, digo, en territorio mexicano el tema del éxodo migratorio que está atravesando México. Esto es una bomba realmente en el sentido que tiene implicaciones, digo, Trump lo dijo desde que era candidato a la presidencia, y ese es un tema que viene más allá y que realmente representa el tema de cuestionar la catorceava enmienda, que es uno de los, digamos, legados de la democracia americana al mundo, y es el reconocimiento de que toda persona que nace en ese territorio automáticamente es ciudadana de Estados Unidos, sin distinción de que sus padres tengan o no documentos. Entonces, esto que viene del siglo diecinueve y que es una, por eso, una contribución muy interesante porque no todos los países lo tienen, y ciertamente eso muestra el carácter de liderazgo y progresista de Estados Unidos en términos de sus leyes migratorias, ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque realmente tenemos un país que ha sido generoso y que ha crecido a partir del tema migratorio, y creo que esa es la tensión que ha habido en la historia de ese país. Pero el tema que hoy lanza, que ahora lanza Trump, es delicadísimo porque retoma ya una vieja tendencia de la derecha estadounidense muy fuerte, y miren que el que lo abanderó fuertemente fue Ted Cruz, ya como él, digamos, en toda su historia política, pero él ya lo había mencionado varias veces como esta posibilidad de negar la ciudadanía por nacimiento a las personas cuyos padres no fueran documentados. Entonces, este es un primer paso para empezar a cuestionar, y evidentemente la idea, digo, este es el objetivo, no quiere decir que lo van a lograr, pero revertir, quitar la catorceava enmienda. Estamos ante un tema que siempre ha movilizado a la sociedad estadounidense, yo creo que aquí sí, en este momento yo lo veo como un tema muy electorero, porque es incluso más eficiente que la idea en Estados Unidos, que la idea de mandar militares, y bueno, yo creo que ya nadie le cree así, salvo sus seguidores muy muy férreos, este tema del peligro inminente, de que va a llegar una oleada de gente, y bueno, como que si eso no tuviera un cauce también, digamos, de regulación posible. Doctora, yo también lo veo como un tema electoral a una semana de las elecciones intermedias, incluso porque se puede alargar y llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, un tema que puede retomar Donald Trump rumbo a su campaña de reelección, pero me preocupan los efectos abajo, en la sociedad, que polariza, que saca lo peor de la sociedad, y en estos mítines, pues yo lo he mencionado, se me ponen los pelos de punta, porque la gente dice, lo que diga Trump yo le creo, y lo apoyo, esa es la gran preocupación. No, no, tienes toda la razón, porque el problema es que fue por tema de su campaña, no lo usó tanto, pero no se les olvide, y ustedes lo van a recordar vívidamente, es cómo él hizo su propia campaña atacando, cuestionando la nacionalidad de Obama. Él justamente ponía en duda este tema que siempre te digo, que divide a la sociedad estadounidense, acá no es un tema relevante, el tema de si la persona es o no ciudadana del país, que si nació o no nació, en Estados Unidos es un tema central, y todo el tiempo previo a ser candidato, lo que catapultó, digamos, además de que fuera famoso o no Trump, pero políticamente hablando, fue que atacó violentamente a Obama, sobre que si había nacido o no en Estados Unidos, y efectivamente su padre era estadounidense, o sea, un ataque que partía de este origen, de este tema en el fondo, y entonces no es gratuito que él se alió con algunas de las personas más conservadoras en este tema, que por cierto, hay 14 estados donde hay legisladores que han promovido ya un cambio a esta catorceada enmienda. Entonces, no es un tema de ahorita, él lo utiliza como muchos temas, políticamente de manera muy rentable, porque lo hace en voz alta, porque lo vocifera, porque lo repite, y tiene razón, tiene, digamos, una contraparte, y la contraparte es que hay una población importante de Estados Unidos, de extranjeros, cuyos padres no tienen documentos. Entonces, se vuelve muy frágil el tema, muy fácil de atacarlo para este grupo, pues que se opone a lo que sea, y sobre todo cuando Trump lo ha usado de una manera tan maniquea. Porque, repito, ¿por qué es maniquea? Porque ha sido la esencia del origen de la historia estadounidense. Tal vez en otros países podría leerse distinto, pero en Estados Unidos, digamos, no hay forma de escapar del tema migratorio para explicar la propia existencia de Estados Unidos. Oiga, doctora, hemos tenido un debate hace rato, Toño, antes con Jesús Esquivel, este servidor. Usted me conoce, sabe que soy abiertamente pro-migrante, rayo en el activismo porque conozco el dolor del migrante, porque transmito desde Estados Unidos, y no me importa que me digan activista de closet, o que, lo que quieran, no importa. Creo que estoy del lado correcto de la historia, y en momentos en que la injusticia está, el periodista no puede mantenerse imparcial. Y en este sentido, estoy del lado del migrante. Pero, hace rato decía, y tuvimos un buen agarrón, Toño, y este servidor, quiero escuchar su opinión, que también nos debe de servir a nosotros en la comunidad para hacer una reflexión, una mea culpa de lo que hemos estado haciendo históricamente, y nos ponemos de pechito para estas actitudes, para que estas actitudes tengan vuelo, para que tengan fuerza. Y me refiero a esas personas que solamente cruzan la frontera para tener hijos y regresar a sus países de origen, no solamente los mexicanos. Me enfoco en los mexicanos porque es lo que investigué en su momento. Les digo, esto nada más le da carnita a los racistas para decir, ahí están los que cruzan la frontera, nada más tienen hijos y se regresan. Deme su opinión acerca de esto. Bueno, pues mira, yo tendría dos opiniones. La primera tiene que ver con que, incluso históricamente, Estados Unidos se fundó y se presentó al mundo siempre como el ejemplo a seguir, el país democrático del planeta, los mejores del mundo, que incluso reitera mucho ese discurso de Donald Trump. Ante ese discurso, bueno, lo que podríamos decir es que el mundo les creyó, y hay mucha gente que quiere que sus hijos nazcan en ese territorio y se beneficien de las bondades de la democracia y del sistema estadounidense. Puesto así, serían culpables de su propio discurso. Han logrado lo que han presumido, y es, si son tan buenos, pues la gente quiere estar en ese país y favorecerse de ello. Bueno, eso sería una parte. Pero la otra, sí tienes razón en que hay una cuestión donde, pues obviamente, ante la desigualdad mundial, y en este caso México-Estados Unidos, pues hay un fenómeno muy interesante, muy repetido, no solamente en los sectores populares, las clases medias mexicanas que han podido, sobre todo en el norte del país, tienen esta práctica, es ya una práctica. Incluso el tema de la multiciudadanía tiene que ver con estas personas que tienen la posibilidad de tener, por muchas razones, pero esta es una, más de una visado, más de una nacionalidad inclusive. Y esto les da una flexibilidad para moverse en el mundo que no tenemos los que nada más tenemos una nacionalidad, ¿no? O sea, tienes un solo pasaporte y la tendencia está moviéndose a tener más de uno. El problema es cuando esto se vuelve un asunto que se ve muy, muy, muy padre, muy glamuroso, cuando es Melania Trump, ¿no? La exportadora de algo así, y es atacado cuando es una persona trabajadora que busca beneficiarse de lo más elemental, donde se puede vivir mejor de acuerdo a sus parámetros y su perspectiva de vida. Y aquí está. Yo no lo atacaría. El meollo del asunto es este. Simplemente diría, hay varias lecturas y al final estamos llegando al punto donde se está cobrando lo que tanto se invirtió. Estados Unidos presunió ser el mejor país del mundo. Bueno, eso es lo que ha logrado, atraer a la población a su país. Fíjese qué interesantes los puntos, Toño, de la doctora Leticia Calderón, porque usted le dio al clavo. No es el pobre el que cruza la frontera así por conveniencia, es el que tiene los medios, el que tiene los recursos y que lo cruza precisamente por conveniencia. Pero además, una pregunta que creo que nos debe de retumbar a todos, ¿qué te hace un migrante? Esos no son los migrantes, ¿no? Los migrantes son los que quieren una mejor vida, los que buscan una mejor vida, los que trabajan por una mejor vida. Esos son los migrantes. ¿O cómo definimos al migrante, doctora? Pues mira, yo te la pondría incluso al revés, Vicente. ¿Qué te hace nacional de un país? Nada más haber nacido en ese territorio, en ese pedacito de tierra, que te dicen además tus padres que ahí naciste. O sea, ¿cómo es posible que en este momento, en el siglo XXI, siga preservándose la idea de que la nacionalidad se otorga, o uno tiene cierta nacionalidad, por el lugar territorial donde nació, cuando lo que te forma, pues es la cultura, la socialización, incluso tus decisiones que vas tomando ya después como adulto. Entonces, lo que estamos es ante realmente un desafío enorme, porque yo creo que es insostenible a largo plazo seguir preservando esta idea de que uno es, o sea, soy mexicano porque nací en México. Pues mira, yo creo que hay muchos mexicanos que nacieron en otra parte del planeta y son tan mexicanos como el que quiera serlo, ¿no? O estadounidenses, o franceses, o lo que sea. A lo que voy es, estamos yo creo en un debate bien interesante que rebasa el nivel de la coyuntura periodística, rebasa lo que vocifera a Donald Trump hoy, el uso político que le quiera dar, porque al final de cuentas es súper retrogrado decir, le vamos a quitar la ciudadanía o los derechos, porque es más que nada eso, a quienes tus padres, bueno, acaban siendo culpables de una serie de decisiones que al final de cuentas, pues tampoco tienen por qué criminalizarse. Pero ojo, este es tan delicado este debate que en República Dominicana, Vicente, le quitaron la ciudadanía a los haitianos hasta en tercera generación hace menos de 10 años. Y un número muy importante de población quedó de un día para el otro y eso se llevó a Naciones Unidas como una ofensa y como un crimen incluso, pero se aprobó en República Dominicana. Entonces, aguas, si son temas que afectan a la población, yo sí creo ahí que la democracia estadounidense es mucho más fuerte, el liderazgo que puede tener y que puede levantar un tema como este para oponerse, porque, repito, como decía al principio, es una gran conquista del siglo XIX este tema de la catorceava enmienda que siempre ha estado, digamos, en controversia, pero al final ha preservado la idea de los valores democráticos estadounidenses. Doctora, la salud a Toño Ruiz. Precisamente ese es uno de los argumentos de Donald Trump en esta entrevista que da a un medio independiente aquí en Estados Unidos. Un argumento que es, vamos, Estados Unidos es el único país que da la nacionalidad simplemente por nacer aquí, por nacer en este territorio. Se equivoca, ¿no? Tal vez se refería a países desarrollados. En todo caso, también Canadá otorga la nacionalidad, you solely, ¿no? Por nacer en este territorio. Y son todos los países de América ahora, exceptuando a República Dominicana. ¿Usted cómo podría pensar que es este you solely verdaderamente un derecho fundamental de los seres humanos? ¿Eso podría aplicarse? O sea, usted como experta en temas migratorios, ¿considera que en efecto este es un derecho fundamental de las personas? Mira, yo creo que el derecho fundamental de las personas es a poder elegir el lugar donde quieren desarrollarse. Digo, estamos ya yéndonos a una cosa muy de justicia social que, pues, a lo mejor estamos en pañales frente a eso. Pero yo te diría de lo de Donald Trump que es tan primitivo su pensamiento porque él tiene razón en una cosa. Estados Unidos sí tiene leyes y, digamos, enmiendas que se han hecho muy progresistas en muchos temas. Por ejemplo, en Estados Unidos ha estado aprobado durante mucho tiempo, ahora muy cuestionado y en debate, pero el tema de, independientemente de tus documentos, el derecho a la libre expresión, a la sindicalización, el derecho al trabajo, cosa que en otros países, ojo, estoy hablando desde México ahorita, es muy cuestionado y muy difícil porque en México, nada más para voltearle tantito, incluso se prohíbe la manifestación política a los extranjeros. No quiere decir que no ocurra, pero tenemos un artículo 33 terrible porque es muy represivo contra la población extranjera en nuestro país. Bueno, cierro ese paréntesis, pero el punto es que Donald Trump dice es que tenemos esto que no tienen otros países y tiene razón. ¿Por qué? Porque para volteárselo se diría porque ustedes son un país mucho más progresista, liderazgo del planeta, porque, digo, para, 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 digamos, para echarle porras, ¿no? Un poco en esta parte de decir claro que es cierto, ustedes son un país mucho más avanzado en términos de leyes migratorias que respecto a Francia, por ejemplo, que tiene restricciones muy serias para la nacionalidad, o Inglaterra, ¿no? O sea, podríamos ir viendo caso por caso, pero lo impresionante es que en vez de verlo él como un acto democrático, progresista, de liderazgo mundial, lo vea primitivamente, como lo ubica el señor Trump, pues como un rasgo mediocre cuando justamente, pues, tendría que presumirlo, ¿no? Como decir, bueno, es que nosotros estábamos hablando de la democracia del mundo, y abonearse con eso. Y este es un uso, pues, de un primitivo de parte de Donald Trump. La verdad es que también usted le da el clavo en esto, doctora, cuando menciona, por ejemplo, el caso de Melania Trump. Yo me voy a poner a pensar, en todo caso, pues el hijo de Melania Trump, y Melania Trump ya es una ciudadana, pero siendo extranjera, Barron, hijo de Trump, también hubiera sido cuestionada su nacionalidad. No, 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 a ver, me meto yo ahí. Lo que proponen es los hijos de indocumentados, no de extranjeros. Los hijos de indocumentados, en un claro ataque. Pero están hablando de, no, 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 de hecho está hablando Trump, los hijos de extranjeros, de cualquiera que no sea ciudadano, es decir, de residentes. Yo soy residente, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo un hijo aquí en Estados Unidos, no sería ciudadano de acuerdo a esta propuesta de Donald Trump. No propuesta, que sería una orden ejecutiva. Eso es lo que proponen. Bueno, pero yo le voy a meter tantita jiririlla a este asunto, porque, digo, ya para ser mala onda, si ustedes quieren, pero hay una discusión que se mantuvo bastante tiempo, que si Melania Trump estuvo bastante tiempo en Estados Unidos sin documentos, ¿eh? Digo, ya, ya para meterle al asunto, pero ahí hay una cuestión muy clasista también, y al final de cuentas, también muy racista, que parte del hecho de que si tú tienes un origen nacional privilegiado de acuerdo a los ojos del país que te recibe, bueno, pues eres mucho menos visible y menos atacado, y a lo mejor, no a lo mejor, está estudiadísimo que el camino y el tiempo para obtener la ciudadanía en Estados Unidos, dependiendo tu origen nacional, pues se acorta o se alarga de manera, pues, muy clara. Entonces, sí hay un sesgo y además, efectivamente, se habla de indocumentados en este nivel, pero lo que nos tiene que preocupar primero es que eso es tremendo y tiene un impacto brutal y agua, no es que esté pasando, ojo, Donald Trump lo está utilizando en términos políticos electorales a una semana de las elecciones y hay que verlo por ahí, sin que no quiera decir que es un tema que está en la agenda de los republicanos más duros para que piensen por quién van a votar. Otra cosa que destapa es la falta de capacidad que tenemos en la comunidad hispana en Estados Unidos para negociar, para cabildear. Ya quisiera ver yo, obviamente no lo quiero ver, pero lo pongo en ese contexto, nótese mi sarcasmo, a los irlandeses preocupados porque les van a quitar la ciudadanía porque hay irlandeses indocumentados, pero son güeritos ojo azul que, pues, nunca van a ser cuestionados en ese sentido. Ya quisiera ver a los polacos claritos de piel y de pelo y esto también tiene una connotación racista. Ahí es donde entra lo racista de lo de Donald Trump porque lo hace en términos de la caravana, en términos de los... han logrado construir la imagen del indocumentado, del ilegal de un señor con guaraches y con sombrero, ¿no? Totalmente cierto porque hay un sesgo de origen nacional, un sesgo profundamente racista en este tipo de declaraciones. Cuando él dice le vamos a quitar la ciudadanía a los hijos cuyos padres son indocumentados, pues él le está diciendo mexicanos, ¿eh? Porque además el 70% de esa población extranjera es mexicana. Entonces, todos lo sabemos, no tiene como que darle vueltas y efectivamente, cuando tú ya ves otros estándares, el segundo grupo que tiene población sin documentos son canadienses en Estados Unidos, pero efectivamente ni quien los moleste. Yo creo que la reflexión es muy fuerte en términos, si ustedes quieren, del debate hasta filosófico y hay que darlo y yo creo que la comunidad ahorita que esté escuchando esto se va a dar cuenta cómo a lo mejor los grandes debates acá de la ciudadanía y la nacionalidad no lo son tanto porque están en el día a día de la gente de cada uno de nosotros y nos determinan. Y la otra es cómo el uso político de todos estos temas pues nos hace muy vulnerables porque no es cierto que es la ley o la nacionalidad es una cosa que está ahí para siempre, pues una cosa que también hay que preservar y que entender que se construye en términos culturales y esta parte jurídica pues la ha ido delineando pero también hay que cuestionarla porque al final de cuentas si efectivamente y mira, nada más me voy a otro punto, si la nacionalidad fuera una cosa que simplemente es el reconocimiento de que porque naciste aquí pues no habría ningún problema para quienes han regresado de Estados Unidos a México porque pues ya llegaron a su casa, ¿no? Y lo que vemos es que justamente enfrentan problemas. Entonces, creo yo que estamos ante un gran tema no es para asustarse pero sí para empezar a discutir qué tanto se puede incluso tratar de avanzar en un discurso más progresista cuestionar ese discurso de Donald Trump o sea, no solo ser reactivos no solo decir no, eso es injusto, no está bien o no debería sino al contrario decir vámonos más que pueda hacerse un tipo de ciudadanía mucho más flexible en Estados Unidos digo, pensando en que se presentan como el liderazgo internacional que mencionaba yo y que en ese sentido esta catorceava enmienda no sea solo una cuestión como que se vea que al cuestionarla se cuestiona la esencia de Estados Unidos, que también haya un discurso no solo reactivo sino muy crítico y muy propositivo desde la comunidad mexicana en Estados Unidos Oiga, y para cerrar ¿qué piensa del nuevo aeropuerto en Santa Lucía y se la persinó Texcoco y Andrés Manuel le pone una cachetada a los poderes económicos en México y Enrique Peñaneto ayer anuncia que va a seguir con esta obra hasta el 30 de noviembre como tenemos los millones para despilfarrarlos no hay bronca ¿no? Total de que ha habido unos jaloneos pero si sabrosos e interesantísimos y la he estado leyendo la he estado leyendo en redes doctora Ah bueno pues yo nada más te voy a decir una cosa yo estoy muy impresionada que tengo la impresión de la que me parece que este tema ha levantado mucho más ámpula mucho más discordia mucho más enemistad incluso que la propio el propio proceso electoral que fue tan digamos se fue dando por obviedad como fue avanzando a mí me tiene muy impresionada esa que que quien está en contra de un tema de una opción pues está muy molesta por la decisión los que están a favor están contentos y ahí en el punto medio pues yo creo que no hay punto medio lo que sí me queda claro es que pues estamos a un tipo de liderazgo político muy diferente al que hemos tenido los últimos prácticamente 20 años y que pues que quienes perdieron pues tal vez no encuentran cómo pegarle al próximo presidente de México y bueno el otro pues también tiene un discurso que se basa en otro tipo de mecanismos ahora con lo de la consulta pues interesante porque a mí sí me sorprendió sinceramente hablando la cantidad tan enorme de gente que fuimos a votar ¿no? eso a mí me llamó la atención y pues en ese sentido yo creo que este tema está empezando Vicente está empezando porque obviamente tiene una magnitud superior al hecho mismo de cerrar o no un edificio o una construcción pues estaremos al pendiente doctora como siempre es un deleite platicar con usted sabroso conversar de estos temas que no son fáciles y que no son cosa menor y que deben de permanecer en la agenda de nuestra gente le mando un abrazote un abrazote hasta allá y nos escuchamos la semana que entra pero ojo la cosa está delicada acá el fin de semana es el foro social mundial de las migraciones acá en la Ciudad de México así que a lo mejor en algún momento algún enlace especial valdría la pena Vicente cuente con ello doctora entonces nos vemos cuando lo amerite la noticia antes del martes y el martes ya en martes de elecciones acá en Estados Unidos son elecciones ¿no? el próximo martes ya 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 así es doctora le mando un abrazo y estamos en comunicación abrazo hasta allá nos vemos gracias al pendiente aquí en